¿Qué haces con el don de Dios? ¿Qué haces con el don de tus manos? ¿Qué haces con aquello que Dios te ha entregado? De eso vamos a estar hablando en este Amaneciendo. Comencemos. Gracias por acompañarme una vez más en otro Amaneciendo. Gracias por su fidelidad cada mañana, por sintonizar este programa, por verlo, por alimentarlo. Quiero contarle rápidamente, tomarme unos segundos para agradecerle a aquellos que cada vez que llego a una ciudad me dicen, veo los Amaneciendo desayunando con mi familia, los veo mientras hago el café. Gracias por ese tiempo que me entrega cada mañana, que me edifica. Y a todos ustedes que de verdad que de una manera especial siempre les llega este mensaje y que están pendientes acá amaneciendo, gracias por su sintonía y gracias por compartir nuestros videos. Pero hoy quiero poder estar hablando sobre el don de mis manos. Y quiero, primero quiero decir que todos tenemos un don, una dádiva de parte de Dios, todos. Todos no tenemos el mismo don porque hay diversidad de dones. Y no solo están los dones que aparecen en la Biblia, en el libro de Corintios, sino que hay diversidad de dones. Vemos que en el Antiguo Testamento el Señor llenó de su espíritu a muchos, entre ellos llenó a hombres específicos con dones de arte. Habían hombres que eran los artífices, los que podían inventar, crear, tenían la creatividad y fueron los que el Señor escoge para trabajar en el tabernáculo. Dios tiene diversidad de dones, desde la costura, desde la cocina, todo el mundo tiene un don diferente. Pero quiero que leamos por un momento el Salmo 141, del verso 1 en adelante. Y mire qué lindo lo que dice este versículo 2. Esto me impresionó, porque yo quiero darle un ángulo interpretativo a esto. Él está hablando de que mi oración suba delante de ti y que el don de mis manos sea una ofrenda, como la ofrenda de la tarde. Qué hermoso, porque lo que estoy leyendo en este Salmo 141 de David, es que David decía el don de mis manos es una ofrenda. El don de las manos de David en este caso era el arpa, él tocaba el arpa. Significa que en la tarde él ofrendaba de su don al Señor. Qué hermoso, qué haces con tu don. Es tu don una ofrenda. Por ejemplo, a mí el Señor me dio dones y uno de ellos hoy estoy usándolo para bendecirte. Cada mañana de lunes a viernes llego aquí para trabajar y poner esos dones en tu servicio, pero no solo los míos. Detrás de lo que no ves aquí frente a mí, pero que no lo ve, hay personas que están ofrendando sus dones. La luz, la iluminación, el diseño, el video, el formato, la calidad, el audio y todo para darle lo mejor al Señor. Pero no termina ahí, porque luego pasa a las manos de editores y luego pasa a las manos de programadores y todo esto para bendecirte. Mire cuántas personas ponen sus dones en servicio de su vida como una ofrenda. Mi pregunta es, ¿qué haces con tu don? ¿Qué haces con tu don? Hay gente que cocina bien, vende en la calle, trabaja en restaurante y no cocina para la iglesia. Quiero decirte algo, escúcheme. Si usted me está viendo en la congregación que sea y su don es el dulce, hacer dulce, la repostería, llegue los domingos con una cajita, con una primicia y ponga su don en las manos de los pastores. Envíeselo. Aquí está mi don como una ofrenda al sacerdote, al ministro. Si Dios te usa para la costura, pon tu don. Si Dios te usa para el arte, pon tu don. Ofrécete. Cuando haga falta decorar, cuenten conmigo. Si Dios te usa para arreglos florales, entrega tu don como una ofrenda. ¿Sabes cuántas veces nosotros como ministros anhelamos que el pueblo ofrende? Anhelamos talentos en la iglesia. Y hay personas que los guarda, que los conserva. Si tú tienes un don, llega delante de tu pastor, de tu líder inmediato y dile aquí están mis dones. Estos son mis talentos. No es exhibirte, no es hablar de ti, es mostrar. Mira, aquí está lo que hago. Estas flores, bueno, estas son naturales, pero las quiero usar como un ejemplo. Estas flores las hago yo, las hago de papel. Y quizás el pastor dice, qué lindo. Cuando hay una visita, hermana, tenemos una visita. Quiero regalarle unas flores de las que usted hace. Aquí está mi don como una ofrenda. Hermano, no te guardes tus dones. David le decía al Señor, que suba mi oración, pero que mi don sea como una ofrenda. Ofrenda tu don. Ofrenda lo que le das al Señor. Ofrenda de eso que pones en las manos del Señor. No te quedes con lo que Dios te ha dado. Ponlo al servicio del Señor. Gracias por acompañarme en este precioso amaneciendo. No te vayas, como siempre te digo, sin reaccionar, sin comentar y por supuesto compartir. Nos vemos en otro programa. Bendiciones.